Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí Cordial saludo, ustedes ven aquí un cuadro que es de San Ezequiel Moreno un obispo Agustino Recoleto que se santificó en el Casanare y en Nariño Hoy el Evangelio nos dice que el que es rico, que es difícil que entre en el Reino de los Cieros y rico es aquel que ha puesto su confianza en los bienes, en las cosas, en el dinero, es el rico el que siente que sin eso no puede estar seguro Qué importante que nosotros a tiempo aprendamos a dar, a dar, a dar Yo pienso que si uno va con un costal de dinero y de bienes para entrar al Reino de los Cielos y no lo repartió a tiempo, la puertica lo detiene y no entrará Ojalá entremos Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí